¿Con qué objeto, senador Félix Salgado Macedón? Compañero, presidente, con todo respeto, estuve pidiendo la palabra toda la noche y toda la mañana para referirme al tema. Voy a ser muy breve. Adelante. Voy a ser muy breve. Yo le pido al pueblo de México que tengan la fe y la esperanza de que la paz pública llegará a plenitud a nuestro país, porque ya logramos la reforma judicial para sanear precisamente al poder judicial. Mientras haya ministros, magistrados y jueces corruptos que liberan a los delincuentes, nunca se podrá lograr la paz. Pero ahora ya que hemos hecho esta reforma vamos a lograr lo más anhelado para el pueblo de México, la paz. Se tiene que acabar con este binomio de la impunidad y la corrupción. En esto ha trabajado mucho nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en México y que su nombre y sus apellidos tienen que estar inscritos en este muro de honor, porque se lo merece. Presidente honesto, valiente, humanista y muy sincero con su pueblo de México. Entonces, ahí está, ahí está la clave, ahí está la cloaca. Combatir la corrupción siempre fue el propósito de nuestro gran presidente, que no ha sido tan fácil. Simplemente hoy fuimos objeto de ataque con petardos. Los jóvenes buscan a sus 43 compañeros. ¿Quiénes los desaparecieron? Peña Nieto y su gobierno los desaparecieron. Y luego, ¿quién está en la cárcel en Estados Unidos? El que tenía al frente la seguridad pública en nuestro país. Están desautorizados moralmente para darnos clases de seguridad pública. Al compañero presidente, como dices, presidente Noroña, larga vida a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor en la historia de México. Gracias. 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 Gracias.